En muchas familias se pasa de la alegría de diciembre al dolor de cabeza en enero por cuenta de la llegada de la factura de servicios públicos. Eso se debe a que, por lo general, el último mes del año es el de mayor consumo de energía, principalmente por las instalaciones. Aunque el alza en la factura depende de la cantidad de luces, el tipo y las horas que permanecen encendidas, el promedio de aumento en la cuenta es de 30 mil pesos. En el mercado se encuentran productos para controlar el encendido y, de paso, cuidar el bolsillo. El temporizador es timer en el cual yo lo conecto, coloco ahí mi extensión y le digo que todos los días en qué periodo se enciendan y se paguen automáticamente. Digamos que esto va a ser un gasto inicial, pero yo ya puedo estar tranquilo. Si me fui de parranda o me fui cualquier cosa y deje encendida la extensión, automáticamente esto va a ser el proceso. Emplear luces LED en lugar de las tradicionales es una buena opción para el ahorro. Esas instalaciones consumen entre un 50 y 80% menos de electricidad que las habituales. En materia de seguridad también hay recomendaciones, por ejemplo, evitar muchas conexiones en un solo enchufe. Estas extensiones son creadas para funcionar por unos periodos, por horas. Cuando lo dejamos una extensión tras otra, por días, estos elementos traen unos aislantes que con el calor, el aumento de la temperatura que esto mismo genera, van perdiendo este tipo de aislante, lo que al final genera son cortos e incendios. Expertos recomiendan que las instalaciones no permanezcan encendidas por más de siete horas.